Mi queridos amigos, tengo que hablarles de Gluta Dose Wellness. Gluta Dose Wellness es el antioxidante, el complemento alimenticio y dietético que le desintoxica, que le ayuda a mejorar su salud y por supuesto que refuerza su sistema inmunológico. Con Gluta Dose Wellness usted puede combatir los efectos de la mala alimentación, el estrés, la exposición a sustancias tóxicas, la contaminación, todo lo que significan los avatares del día a día y que de alguna manera debilitan su salud, usted los contrarresta con Gluta Dose Wellness porque comienza a actuar desde la génesis del organismo, desde la célula. Entre en GlutaDose.com slash EVTV y usted entrará en un mundo distinto. Su salud se sentirá mucho más sólida, usted se sentirá lleno de vitalidad. Y quiero hablarle a los amigos o amigas que de alguna manera conocen a alguien o están siendo sometidos a tratamientos invasivos por alguna patología crónica y siempre hablo del caso de la quimioterapia, que es un tratamiento que por lo general tiene efectos secundarios. Gluta Dose le ayuda a inhibir esos efectos secundarios y usted se va a sentir mucho mejor. Y a las amigas que están en esa edad donde las hormonas a veces comienzan a revolverse y producen cambios en el metabolismo, cambios en la función del organismo o incluso hasta en el estado de ánimo, pues Gluta Dose les ayuda a poner orden en ese desorden hormonal. Glutathium, vitamina C y zinc. Tres sustancias, tres elementos que hacen de Gluta Dose el verdadero complemento en su alimentación y en su salud. Ya lo saben. Y a los amigos que quieran enviar Gluta Dose a Venezuela, Colombia, Costa Rica y Honduras. Entren a la página GlutaDose.com slash ebtv, buscan el país al cual lo quieren enviar y hacen clic. Y por cierto, usen el código NAVIDAD para que reciba un descuento adicional y regale salud en estos días de fiesta. Regale Gluta Dose. Ahí está. Dosis única. Usted rompe aquí, como vio a la señora, y estará entrando en la dimensión de una salud fortalecida y de un sistema inmunológico absolutamente a prueba de todo lo que está en su entorno que le pueda producir enfermedades. Bueno. Poníamos en nuestro noticiero de EBTV Noticias, producto de un trabajo de nuestro servicio informativo de la Voz de América, las más recientes declaraciones de don Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, que tiene que ver con lo que ha sido la conflictividad en América Latina durante los últimos meses y sobre todo lo que muchos a veces obvian y se ha venido diciendo de manera sistemática. Cuba y Venezuela tienen la mano metida. Y cuando digo Cuba, no me refiero al pueblo cubano, me refiero a la dictadura cubana. Y cuando digo Venezuela también me refiero a la dictadura venezolana en lo que significan los desórdenes y la desestabilización en América Latina. Y por supuesto ahora con los ojos puestos en Bolivia en lo que pudiera ser un proceso electoral. Veamos lo que nos presenta nuestro servicio informativo de la Voz de América. El secretario Luis Almagro confirmó que tiene conocimiento de la participación de agentes bolivarianos que han buscado influenciar y desestabilizar naciones durante las protestas registradas en la región. Es muy claro que eso es una metodología de acción que no es novedosa, no es nueva. Durante décadas fue muy clara la participación y el involucramiento fundamentalmente cubano en este continente, en este hemisferio. Almagro también atribuyó a las redes sociales y a la tecnología como otras variables desestabilizadoras. Por otra parte, anunció que la misión electoral de la OEA participará en Bolivia como garante de las elecciones presidenciales que se avecinan. Ayer recibimos una nota de la misión de Bolivia pidiendo que acompañáramos este proceso preelectoral, así como el propio proceso electoral. Respecto al rol de la OEA en la crisis política y de derechos humanos que vive Venezuela, Almagro defendió el papel que ha desempeñado la organización y aseguró que su misión no ha sido derrocar a Maduro, pero sí defender a los venezolanos. Nuestra estrategia era redemocratizar el país, fortalecer instituciones democráticas dentro del país, dar garantías a aquellos que eran víctimas de violaciones de derechos humanos en el país. Almagro, quien es secretario general de la Organización de Estados Americanos desde el año 2015, no descartó ni aseguró que vaya a postularse para un segundo periodo de mandato. Yasmín López, Voz de América, Washington. Bien amigos, información que compartimos con ustedes, producto de la Voz de América. Estamos por hacer contacto con el invitado, ya lo tenemos, María Fernanda. Estamos tratando de establecer contacto, nuestro invitado a esta hora es el abogado constitucionalista, José Vicente Aro. Se está tratando, ya sabemos cómo es la comunicación con Caracas. Ya sabemos la diatriba que se ha producido, ya sabemos que Michael Moreno rechazó lo del voto a distancia, ya sabemos que el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio aprobó y le dio un espaldarazo a la Asamblea Nacional y al presidente Guaidó, ya sabemos que el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia a título personal ha dicho que recomienda que se elija otra persona que no sea Juan Guaidó. Lo cierto del caso es que esto sería el escenario ideal para que quienes conocen de la materia, abogados en materia constitucional puedan de alguna forma darnos su opinión. Ayer veíamos las declaraciones de Carlos Ramírez López, el doctor ley, en el programa de Leopoldo Castillo, y apuntaba que es absolutamente legal y ajustado al estatuto de la transición el hecho de producir la votación que permita la ratificación del presidente Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y como presidente encargado de la República. Entre tanto, yo les tengo que decir que nos queda una sola oportunidad. Última función, este domingo, 22 de diciembre, a las 7 en punto de la noche en el Hotel Intercontinental de Doral, del espectáculo humorístico de la temporada, Noche de Paz, Noche de Humor. Noche de Paz, Noche de Humor. Última oportunidad de disfrutar del espectáculo humorístico del año. Última función, este domingo, 22 de diciembre, en el Hotel Intercontinental de Doral, la última función de Noche de Paz, Noche de Humor. El mejor espectáculo de humor y de amor y de Navidad, vengan. ¿Quieren recordar a Venezuela? Vengan aquí a ver a Wilmer, a Carlos, a Jocelyn, la van a pasar muy bien. Vamos a reír, cantar y llorar, disfruten. Recordamos momentos preciosos, recordamos nuestra Navidad, nuestras tradiciones y de verdad fue un momento muy agradable. Lo recomendamos. Sin lugar a dudas me pareció un espectáculo sumamente agradable, ingenioso, refrescante y una buena manera de conectarse con la nostalgia. Muy bueno. No dejes que te lo cuenten, por solo 25 dólares, ven a disfrutar del espectáculo humorístico de la temporada. Demasiado buena. Noche de Paz, Noche de Humor. Entradas a la venta en TicketMundo.com, no dejes que te lo cuenten. Ya lo sabes, por solo 25 dólares, no dejes que se lo cuenten. Después no digas, yo me lo perdí. De verdad, métase usted en el espíritu navideño, recuerde cómo eran las Navidades venezolanas, proyecte cómo quiere que sean las próximas Navidades en Noche de Paz, Noche de Humor por solo 25 dólares, TicketMundo.com. Hacemos pausa y enseguida estamos de vuelta con todos ustedes.